Música Pertenecen al grupo de vitaminas Liposolubles que son solubles en grasa Están presentes en alimentos de origen Vegetal en forma de retinol Y vegetales en forma de caroteno que forman unas cadenas Liposolubles Esenciales para el crecimiento y desarrollo de los huesos Para la vista son funciones de vitamina Contribuye a la prevención de enfermedades infecciosas Reviene al envenecimiento celular Música Las principales fuentes son de origen Vegetal y los lácteos En los vegetales como zanahoria Y lechuga se encontrarán En las rutas con fórmulas No me lo iba para allá También se pueden encontrar Esenciales para el crecimiento y desarrollo de los huesos Para la vista son funciones de vitamina Contribuye a la prevención de enfermedades infecciosas Previene el envejecimiento celular Son nutrimentos que nuestro cuerpo necesita Forma parte de las canciones Por el crecimiento y desarrollo de la enfermedad ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!